con Priscila, epa, Priscila Macías, que también tiene 25 años. ¿De dónde es ella? Ella es de Nueva de Janeiro, ella es Gileira. Además le gusta mucho el fútbol, obvio, y se vuelve loca por caca. ¡Órale! Bueno, ya estudia inglés, tiene una agencia de modelos y hacen promociones y eventos. ¡Muito bonita, mucho bonita!